Música Agradecemos a todos la asistencia y de alguna manera estamos lanzando un nuevo camino de GDM hacia el futuro realmente alcanzar esa meta que es ser una empresa de alta tecnología y creemos que andamos en el camino Invertir en Cuba evidentemente es mutuo tenemos ganas de trabajar juntos desde el estamento del Estado cubano y nosotros por varios motivos a nivel sentimental porque nos sentimos unidos a este país tan rico en experiencias y con gente tan honesta y con buenas vibraciones y nosotros creo que hemos despertado en el otro bando, en el bando cubano pienso que hemos despertado también estas inquietudes tecnológicas que aportamos y que tenemos ganas de exportar y desarrollar y bueno, las líneas de negocio evidentemente están por llegar pero ahora mismo hay interés, tenemos ganas y lo importante es centrarse en un proyecto y avanzar en él y por qué no iba a ser este, pues así lo hemos decidido Nuestra línea de productos está basada en tres sistemas todos están centrados en la pública concurrencia en espacios de alta demanda social como pueden ser hoteles, aeropuertos, la propia vía pública centros comerciales, parques comerciales y un sinfín de elementos que van a necesitar cada vez más en la isla señalética y comunicación entonces tenemos una línea de pantallas en las que no solo tenemos la pantalla de alta calidad como tal sino generamos los contenidos y además gestionamos los contenidos los calendarizamos y somos capaces de proyectar lo que toca en cada momento que toca tenemos un gran expertise y esto es lo que vamos a aportar en la transferencia tecnológica el resto de los equipos son iluminación y sonido convencional que sirven para equipar espacios de ocio que también están relacionados con los elementos que hemos comentado antes de pública concurrencia hotelería, centros comerciales, parques comerciales, vía pública y aeropuertos o estaciones por lo cual estas gamas serían audio, sonido e iluminación con una alta competitividad en calidad de sistemas y con mucha velocidad a la hora de suministro Estos productos son muy importantes para Cuba y para la empresa GDM en particular a partir de que son una nueva línea tecnológica que comienza nuestra empresa a desarrollar por supuesto esto no lo podíamos hacer solo sino que nos aliamos a un partner español que tiene el mercado y tiene las posibilidades financieras para traer esta materia prima acá a nuestro país Comienza nuestra empresa a ampliarse en su gama de producción y de productos a ofrecer al mercado nacional e incluimos estos de iluminación y audio con vista a potencializar el mercado nacional y además el camino que impide nuestra empresa hacia una empresa de alta tecnología en nuestra estrategia ya establecida en 2030 y creemos que esto es un primer paso hacia ese objetivo final ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.